Los grandes pilares, los grandes conceptos que definen a un técnico como San Paoli justamente es este, buscar el dominio, presión en campo rival, recuperar la pelota lo antes posible. Tiene un estilo, mire, este es nuestro libreto, esta es nuestra forma, nosotros vamos a tratar de jugar así. Además de su exigencia, de su manera muy puntillosa a la hora de trabajar, de su obsesión táctica permanentemente. Yo me río, viste, porque los colegas de ustedes tienen adoración por ciertos técnicos y entramos a analizar y se terminan no hablando más. Porque les seduce la manera de expresar, de hablar y yo no les entiendo lo que, yo entiendo lo del pueblo, lo de la popular. Si vos a un hincha de la popular le decís, esta copa, no entiende un pito, pero va a la calle y dice, esta copa, no, decís, esta copa tiene agua, viejo, y punto. Y se terminó y hay que tomarla. Eso es lo que estoy viendo también, unos rebúsquedos dialécticos y unos relatos alarmantes. Que la geografía, hicieron del fútbol un mapa mundi, yo no, eso es lo que no, soy la vieja guardia, no, aparte los jugadores siendo simples te entienden. Los jugadores no entienden a los tipos complicados. ¿Qué quiere decir este? ¿Qué dijo? Pero él tiene que desarrollar todo el lenguaje último modelo que hay en el fútbol. El jugador tiene que tener mucha calma, mucha paciencia, y si yo divido la palabra paciencia, es paz y ciencia. Esas palabras que van inventando permanentemente que nadie entiende nada. Aparte tuve la suerte de estar 40 años con el mejor de todos. El mejor de todos, Bilardo fue el mejor de todos. El más vivo de todos, el más adelantado. Cuando el colectivo ya llegaba a retiro, él ya lo había tomado ocho veces. ¿Sabes lo que es? Es aprender con la Biblia. Entonces no hay más misterio. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que Bilardo hablaba y ella... En vez de los otros dicen, bueno, porque... Y mentira, a los que hablan lindo no se les entiende un pito. La verdad la tenía... Como Menotti en su momento también es agradable hablar, escucharlo. Pero los de ahora, son todos, no los entiendo para nada. Me quieren explicar un resultado que perdieron y... Vinieron goles muy rápidos y eso generó en cierta manera la diferencia que hubo en el resultado. Explicar que en el desarrollo haya sido un partido a lo mejor no tan abultado. Y te convence de que ganaron el partido y perdieron. Me divierte mucho eso, pero por otro lado cambió el canal. Este orangután tiene un problema. Descubrió un panal de abejas, pero a pesar del largo de sus dedos, la miel está afuera de su alcance. ¿Es más fácil llegar o mantenerse en Olímpico? Mantenerse. Llegar puede llegar a cualquiera. Pero después te tenés que mantener. Mirá cómo llegó el Vasco. Llegó a los Olímpicos y le costó. Úbeda llegó y le costó. Mico llegó y le costó. No, mantenerse es lo peor que hay. Más cuando no hay fuerza en los que te van a contener. Si el que te va a contener no tiene fuerza, sonaste. En mis equipos no había nunca un jugador con el pelo pintado. Porque si llegaba, como llegó uno un día, los que ya estaban conmigo tres años, lo primero que le decían, cortate el Lope porque te raja. Y si yo me lo encontraba, por ejemplo, era de Rosario. Le decía, ¿qué estuvo? ¿Nevando, pibe, en Rosario? Digo, bien, después lo agarraba y decía, cortate el pelo. Tenés que ser. Si yo tengo mi defensor, vea, te vea, vos te maté liquida. Te caga trompada, te pega, hago pelito blanco. El corte ese feo que les hacen a todos. Bueno, pero son maneras de decirla. Y los míos eran los que hoy no son. Los míos se peleaban, como dijo Diego, a las trompadas. Un vestigio que lo construimos a patadas, a trompadas. ¿Qué es la camiseta? La camiseta la sentís, la concha de tu madre. En todos los partidos. Nosotros jamás íbamos a ganar un fair play, pero éramos campeones. ¡Gracias! ¡Gracias!